Y una persona al parecer de nacionalidad venezolana fue capturada recientemente con la policía con municiones para fusil. Esta captura se dio en el sector de la cancha Los Güires. La Policía Nacional investiga el asesinato de una persona en el área rural del municipio de Tame. El cuerpo fue llevado por una funeraria hasta la morgue de Tame. Este hecho en el zona rural de Tame, son hechos en materia de investigación. Llega una persona sin vida al casco urbano, lo trae un carro perteneciente a una funeraria. Posiblemente le es informada a la policía, se hace la investigación correspondiente y en este momento está en proceso. Hechos al parecer por arma de fuego y se requiere obviamente que los testigos, familiares y demás puedan profundizar en realmente esclarecer lo que se presentó en esta zona rural del municipio de Tame. En la capital de Arauca, en una operación de registro y control, la Policía Nacional y la Fiscalía logró la captura de una persona, al parecer venezolana, con municiones de fusil. Sí, gracias a ese plan estratégico institucional, Comunidad de Seguridad en Paz, la Policía Nacional en coordinación con las instituciones militares y el Cuerpo Técnico de Investigación. Y a ese requerimiento ciudadano se vienen haciendo acciones de requisa e identificación de personas. En este se logró la incautación de una munición de fusil perteneciente a esas armas del Estado, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se judicializó el caso. Este ya es otro de los casos más donde encontramos personas portando y traficando este tipo de munición. La captura se realizó en el sector de la Cancha de los Guires, en el barrio Las Cabañas, en el municipio de Arauca. Se realiza en un sector al año de la Cancha de los Guires y se inició el proceso de judicialización correspondiente. La Policía Nacional continuará con los registros y control en los diferentes cascos urbanos del departamento de Arauca.